No van a rescatar ni al ayuntamiento ni a los gobiernos del estado porque dicen que eso no afectaría a la economía, ni al crecimiento económico del país ni a la economía del país. Si no rescatan ni a los gobiernos que tienen una deuda enorme ni a los ayuntamientos que tienen otra deuda enorme dicen que no pasa nada. Yo opino diferente. La crítica que estoy haciendo es ¿cómo es posible que cuando era presidente, por ejemplo, Cedillo rescató a los banqueros con el famoso robo a proa?